Si señores, ¿cómo lo leyeron? Se me ha pirado la pinza y he decidido crear un grupo de WhatsApp Venga, oye, pero calmate, ya estás buscando el link en la descripción del video Vale, 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 ok, entra al grupo y luego termina de ver el video porque es importante Ok, ya estás adentro, felicidades, pero tienes que entender que hay unas reglas Y cualquier incumplimiento de estas reglas será motivo de ban Biri biri ban Bien, ahora sí vamos con las reglas Pero espera un momento, algo que te sugiero antes de seguir Si estás adentro al grupo y estás viendo este video, lo más probable es que te estén llegando un montón de notificaciones de mensajes del grupo Estamos en el 2017, pero sí señores, hay gente que todavía no sabe silenciar un grupo Basta con ir a la configuración del grupo, tocar silenciar, poner un año y luego darle a aceptar Bien, ahora sí vamos con las reglas Eh, ok, eh, sí, soy un poco cutre, no puedo poner la imagen y tengo que poner el video de fondo Bien, número uno, no se permite pornografía, gore o ninguna filia Esto será ban inmediato y no se dará ninguna advertencia No se permita de ninguna manera Y ya que hablamos de spam, no se permitirá promocionar otros grupos Todo esto es motivo de ban sin advertencia Número 4, no se permitirán insultos Recordemos que no todos tienen los mismos conocimientos de Android Por lo que vas a encontrar personas que ni siquiera saben instalar un APK Y no digo que eso sea malo, no todos nacemos sabiendo Así que por favor, ser amable con las demás personas y tratar de ayudarlos en caso de que tengan alguna pregunta o duda Como ya saben, tengo tres números, los cuales solamente voy a responder mensajes privados a mi cuenta secundaria Ya que la principal solamente la utilizo para familiares, espero que entiendan Y por último, como ya dije, es un grupo de Android Así que pueden compartir lo que quieran referente a Android y todas esas cosas Así que bueno, disfrútenlo Como ya saben, el grupo acaba de ser creado Y lo más probable es que al entrar tantas personas de una sola vez Los dos o tres primeros días va a ser un total desmadre Espero que después de la primera semana ya todos se calmen y quizás solamente hablen unos 10 o 15 En fin Quiero echarme unas risas un rato y como sé que no muchas personas se quedaron viendo el final del video Hagamos algo Si acabas de entrar en el grupo y te quedaste viendo el video hasta el final Comenta lo siguiente Uff, entrar en este grupo hizo que me midiera 30 centímetros Madre mía, que voces Tanto en el grupo de WhatsApp como en los comentarios de este video O bueno, no necesariamente tiene que ser 30 centímetros Pueden poner la cantidad que ustedes quieran En fin, creo que eso es todo Yo me despido porque si no, entonces van a decir que estoy alargando el video para que sean 3 minutos No se preocupen, yo no estoy haciendo eso para nada Tranquilo Bueno, yo me despido, soy Xerquias y nos vemos hasta la próxima No se preocupen, yo me despido, soy Xerquias y nos vemos hasta la próxima No se preocupen, yo me despido, soy Xerquias y nos vemos hasta la próxima